En la finca de la ceniza en Pérez de León de Copeagri y RL se cuentan con varias hectáreas donde se experimenta con nuevas variedades de café, con un objetivo de buscar alternativas que mejoren la producción. Víctor Hugo Carranza, gerente general de la cooperativa, indicó que tienen unas 40 variedades sembradas, de las cuales buscan conocer los resultados y la resistencia que tienen por ejemplo a la arroya. Nosotros aquí tenemos ya más de 40 variedades que hemos plantado, para cada una de las variedades medimos indicadores básicamente de tolerancia a enfermedades, medimos por supuesto que el tema de la productividad, o sea las fanegas por hectárea y también la taza, que tiene que ver con la calidad del café. Y además sumamos los costos de producción por hectárea. Estos indicadores los valoramos para poder recomendar a los productores entonces qué variedades son las que en este momento podríamos estar sembrando en el campo. También consideran necesario que el productor tenga plantaciones con mejor productividad. Ahora hay que tener muy en cuenta dos cosas, hemos tenido la enfermedad de la arroya, del café, en muchos sectores, en muchas zonas y esto ha afectado de manera significativa la productividad de los cafetales y esta es una variable a considerar muy importante. Por eso se está recomendando hoy una variedad que no conocíamos antes en el cantón que es la variedad Ubatá. Y además hay otro fenómeno que en los últimos dos años diría que nos está afectando de manera significativa y tiene que ver con el cambio climático. Como parte de este proceso se cuenta con un convenio con el Instituto Costaricense del Café para que dentro de los próximos tres años se trabajen entre nuevas variedades de café y también en la Ubatá para conocer los resultados. Entonces aquí lo que pretendemos es mirar el comportamiento de nuevas variedades, ahora hemos hecho un convenio con el café, vamos a tener cuatro nuevas variedades o tres nuevas variedades más el Ubatá, vamos a plantar aproximadamente una hectárea de cada una de estas variedades y la idea es que podamos reproducir este material en los próximos, esperemos que unos tres años, dentro de tres años ya estar en capacidad de poder reproducir este material. Así que este es un esfuerzo de la cooperativa en términos de inversión, en términos de disponer de terreno. Con este nuevo material se espera contar para ofrecer al productor mejores alternativas. Esto tiene un objetivo único, poder proveer a los productores y productoras de mejores materiales, de los que hemos tenido en el pasado, fundamentalmente materiales que toleren la roya y materiales que tengan una alta productividad, así como una buena tasa. Ese es el gran objetivo de este emprendimiento que tenemos aquí en La Ceniza, liderado por el ingeniero Edgar Méndez y también por el compañero Rolando Valverde. Este proyecto lo lleva a cabo la cooperativa, con el fin de encontrar soluciones a los problemas que se presentan con los diferentes hongos que afectan a la planta. Gracias. Gracias. Gracias.